Amigos, muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Gracias por quedarse con nosotros y vámonos de lleno a la situación atmosférica para esta tarde. Y es que tuvimos una mañana sumamente agradable y continuamos también registrando ese aire seco sobre la atmósfera mismo que nos ayuda precisamente a que esas temperaturas no se sientan tan bochornosas. Radar local nos muestra condiciones sumamente despejadas. Tenemos un día sumamente tranquilo, nubosidad un poco más densa hacia lo que viene siendo el oeste y no tenemos probabilidad de precipitación. Si algo se llega a registrar sería muy, muy mínimo. Temperaturas a esta hora de la tarde que ya alcanzan esos 89 grados y es que eso precisamente es el común denominador para casi toda nuestra área de cobertura. Importante mencionarle que esa sensación térmica gracias también a ese incremento de nubosidad está un poquito más elevada alcanzando entre los 91 hasta los 95 grados. Para las próximas horas tenemos pronóstico seco, el viento en calma, también un cielo mayormente despejado y esas temperaturas que alcanzan los 90 grados ya en horas de la tarde. Poco a poco va a ir descendiendo ese termómetro hasta alcanzar ese rango de los 79 grados. Como se lo mencionaba, seguimos en plena temporada de huracanes. Tenemos mucha actividad tropical. El huracán Lorenzo también tenemos a esa tormenta tropical, Karen, que ya estamos viendo precisamente cómo todavía continúan esas bandas de precipitación y nubosidad sobre el sector de Puerto Rico. La tormenta Karen tiene vientos de 45 millas por hora y su movimiento continúa siendo hacia el norte a razón de 15 millas por hora. Continuamos viendo también cómo Lorenzo ya se ha fortalecido en un huracán. Por fortuna, esto no posee una amenaza para la Unión Americana. Sí se espera que se intensifique a un huracán de categoría mayor, pero como bien se lo mencionaba, en este momento no tenemos nada de que preocuparnos si algo llega a cambiar. Por supuesto, confíe en su equipo de la autoridad en el tiempo para que le traiga toda esa información. Finalizamos con su pronóstico extendido. Tendríamos ya esos 92 grados como máxima, 72 para lo que viene siendo esa mínima para el día de mañana. Nubosidad intermitente y, por supuesto, ya tendríamos esa probabilidad de lluvia tan pronto como la próxima semana. Amigos, eso es todo en el estado del tiempo. Que pase usted. Muy buenas tardes.